Hola amor, mira esto bebé Muros rodeando estoy Pensé que caería, no Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Mas nunca me has fallado, Dios En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Si me escuchas la voz así es porque me estaba comiendo una galleta con la leche y se me quedó la galleta por acá Te amo